¿Qué es lo que hay con usted, viejucha? Tuve un sueño tan malo contigo. Cuídate, mi hijo. Ay, mamá, usted siempre con lo mismo. Que me cuide, que me cuide. Que se cuiden los otros, porque yo salgo a la yeca a mangar lo mío. ¡Ranqueado! ¡Ranqueado, eres tú! Tú estás muy raro. ¿Qué va? Yo soy el mismo siervo de Dios de siempre, pero con más fuego. ¿Cómo lo va a creer? Pero es que el pan es igualito a mí. Yo no entiendo esta vaina. Oye, que lo quebró. Yo me cambié con él en la ambulancia para no caer preso. Yo no sé lo que está pasando. Pero será mejor que se vaya por ahí mismo, para yo no matarlo como un perro. ¿Qué haces, papi? Usted puede engañar a cualquiera en esta iglesia. Menos a mí, oye. ¡I love music! Mira quién acaba de llegar, la sugrita más linda, bella y aplaudida. ¡Ay, con el mejor yerna de la bolita del mundo! Señor, tú eres de lo mío y estamos fríos contigo. Así que está todo. Meta mano antes que se enfríe, que para luego es tarde. ¿Amén? Su jugadito, ¿verdad? Sé que tú vas a hacer un milagro. Yo confío en ti. Tiene una palabra para bendecir tu vida, para renovar tu vida. Esa esposa es tuya. Esa familia es tuya. La niña es tuya. ¿Qué es lo que tú quieres? Que moramos igual que mi papá en una cárcel. Piénsalo. Ah, entonces, tú no vas a robar más. Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. ¿Crees que en realidad Dios puede cambiar la mente? Hermanos. Que lo mejor vendrá.